cómo están amigos pescadores bueno septiembre un lindo mes se nos viene la primavera y todos ya estamos pensando en ir a pescar al mar al río en fin para todos amantes de la pesca de costa les vamos a presentar un reel que siempre va a ser el mejor para mí el que tengo muchísimo recuerdo yo tengo reels de este tipo de hace más de 30 a 40 años el reel es cual o señores un reel para toda la vida en sus nuevos modelos acá le quiero agradecer a walter que nos dio este reel para presentarlo un reel que se tiene todo tipo de repuestos es muy fácil de mantener también desde 1956 acompañando a todos los pescadores deportivos así que bueno se los vamos a mostrar ya lo tengo cargado con nylon se trata del reel el escuelo super escuelo modelo 505 r2 siempre viene con la manija para agregar por separado recordamos que se enrosca en sentido inverso digamos y hasta ya lo tenemos en acción quien escuche este sonido y tuvo alguna vez un reel sabe que es un reel de los más fuertes que hay en el mercado ideal para la pesca en el mar por supuesto un reel con capacidad de 300 metros del 050 y 500 metros del 040 pesa 556 gramos de ganado sin fin con dos dublemanes corona y piñón helicoidal reforzado engranajes tallados en bronce un verdadero y tan de la pesca el que consigue un reel de esto es para toda la vida prácticamente y bueno viene acompañado con suplementos por si usted no quieren cargar tanta tanza se puede poner se puede poner en el en el reel digamos en el carrete suplementos para que usted cargue menos tanza acá le mostramos también que viene con el aceite de lubricación grasa de litio por si lo quieren limpiar y también viene con su respectivo bolsito aquí adentro muy bien muy lindo el packaging y también le regalan una gorrita del reel escualo todo esto viene con la compra de subir de escuelo le dejamos ahí abajo en pantalla el teléfono de walter por si quieren consultar algo ya sea el tema de compra reparaciones de riles ellos hacen todo hay repuestos y bueno a pescar del mar y al río el estándar así como viene es ideal para poder hacer una buena pesca ahora que se vienen los torneos se viene bueno ya tuvo el de la pescadilla se viene el torneo de la brótola en villa gessel el de pez elefante en miramar se viene en torneos en reta orense claro mejor bueno se viene la pesca de mar así que se lo recomendamos real escualo para toda la vida gracias walter